Es la plataforma virtual que organizaciones de la sociedad civil lanzaron para que partidos políticos y candidatos incluyan en sus propuestas la Agenda Saludable 2018. El principal objetivo es impulsar recomendaciones para atender y prevenir las enfermedades no transmisibles que matan a 7 de cada 10 mexicanos. Nuestro objetivo es el de vigilar y dar seguimiento a las propuestas de los candidatos. Vimos que en temas de salud, la agenda de los candidatos, el tema de salud está omitido totalmente o se basa mucho en propuestas que tienen que ver con la atención médica, pero no se basa específicamente en los cuatro factores de riesgos que se pueden prevenir totalmente. La plataforma desarrollada por la Coalición México Saludable contiene un diagnóstico en materia de salud, las propuestas que han hecho los candidatos y candidatas, así como un catálogo de soluciones viables. Lo que planteamos es recuperar la política contra la obesidad y directamente tener una política integral, que ya no sea una estrategia porque las estrategias pueden desaparecer de un momento al otro. Es nuestro interés aprovechar este cambio para movilizar el nuevo liderazgo político hacia recursos y medidas para mejorar la vida de las personas afectadas por las enfermedades no transmisibles y unir esfuerzos para evitar su escalamiento y la amenaza que éstas representan. Pidieron a las candidatas y candidatos tomar distancia de las industrias que han tenido incidencia en el aumento de las enfermedades no transmisibles como la diabetes y el alcoholismo. Es que declaren públicamente los candidatos su no conflicto de interés en estas cuatro industrias que hemos dicho, tabaco, alcohol, bebidas azucaradas y alimentos ultraprocesados. La Asociación México Saludable está conformada por más de 100 organizaciones civiles que luchan por mejorar las políticas públicas de protección a la salud. Canal Judicial, Juan Carlos González.